Las últimas antes de irnos. Fer, abrimos contigo. Claro que sí. Observen a esta niña. Ella tiene cáncer y ha conmovido en redes sociales tras ser grabada bailando en su cama al ritmo de Despacito de Luis Fonsi. Mientras se divertía, un grupo de payasos la animaba desde el pasillo de la clínica. Clarice, ¿tú qué nos tienes? Vea lo que le pasó a este reportero chino. Lu Xiaodong informaba desde Dalian, en la provincia nororiental de Lialong, sobre las fuertes tormentas en su ciudad. Y cuando él y su camarógrafo fueron alcanzados por un rayo, el reportero comentó que pudo ver chispas alrededor de su mano y el paraguas que portaba su compañero. La buena noticia es que ni Lu ni el camarógrafo resultaron heridos. ¡Guau! ¡Guau! No le pasó nada. Es que, ¿sabes qué? ¿Qué imprudencia poner un paraguas en una tormenta eléctrica? No, hombre, no haga eso, por amor de Dios. Se vuelve para rayos. Así es. ¡Qué barbaridad! Ahora le voy a presentar a Angélica Kenova. Parece tener una vida de cuento de hadas, pero tras su apariencia de muñeca, esta joven llamada la Barbie rusa de 26 años, vive completamente aislada del mundo por sus padres. Fíjese que ellos la vigilan en cuanto a alimentación, forma de vestir, incluso su vida sentimental. La rusa afirma no haberse sometido nunca a operaciones de cirugía estética. Ella quiere ser modelo, bailarina, de ballet, psicóloga infantil, pero dice que no figura el encontrar pareja entre sus planes, ya que su mamá la acompaña hasta sus citas románticas. La moscovita, que amasa más de 13 mil seguidores en Instagram, afirma nunca haber tenido novio tan bonita y tan sola. Parece de vinil. Sí, caray. Es bonita. Yo no creo que no esté operada, pero bueno, usted tendrá la mejor opinión.